Nos encontramos con el licenciado Enrique Hernández Torruco, representante de la ATP aquí en el municipio de Tenosique. Por cierto, ya pronto a celebrar el Día de la Libertad de Expresión aquí en el municipio. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Gusto en saludarte y gusto en saludar a tu amplio auditorio. Sabemos bien que ya mañana se va a celebrar el 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión. ¿Qué significa para los periodistas y los medios de comunicación esta fecha? Es correcto, maestro, lo que comentas. El día de mañana es 7 de junio que se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Y para este día nosotros tenemos programado un evento con los compañeros agremiados a la ATP, a la Asociación Tabasqueña de Periodistas, dentro del cual hemos programado un desayuno para convivir y platicar algunos de los diferentes tópicos que tienen que ver con el tema del periodismo. Y por supuesto está hecha la invitación abierta a todos quienes participan dentro de lo que es la ATP, Delegación Tenosique. Me da mucho gusto que podamos tener la oportunidad a través de este medio, de este importante medio, para comunicarnos con nuestros amigos y compañeros periodistas y hacerles llegar esta invitación para que nos acompañen el día de mañana a las 9 de la mañana en el sitio que ocupa el restaurante Los Tulipanes. Ahí les esperamos y evidentemente es un día muy especial para los compañeros que se desenvuelven día a día en los medios de comunicación y bueno, vamos a tratar de pasar un momento agradable, maestro. Una pregunta muy importante, ¿qué significa hoy en la actualidad la libertad de expresión? Definitivamente, maestro, muy buena pregunta. La libertad de expresión es hoy algo que de alguna o de otra manera nos involucra a todos. Las redes sociales, las redes sociales hoy en el mundo, en México, en Tabasco y particularmente en Tenosique, cumplen una función muy importante y la tarea que es la de informar por parte de los periodistas, pues prácticamente se hizo un lugar cercano para todos y cada uno de los ciudadanos que están conectados en las redes sociales. Sabemos que a través de Facebook se suben una serie de videos, de fotografías, en donde en ocasiones vemos que es la denuncia pública de algún hecho que es indicable o alguna situación lamentable que haya ocurrido o muchas veces para felicitar por ser el día del cumpleaños de algún amigo. Así es de que hoy la libre expresión, la libertad de expresión a través de los medios masivos de comunicación se ampliaron con las redes sociales y hoy podemos decir que todos, todos los ciudadanos estamos involucrados en lo que es la libertad de expresión. Y duele, por supuesto, cuando alguien o cuando alguna institución o algún gobierno de algún país o de algún estado o de algún municipio pretende callar esta libre expresión, pues es verdaderamente lastimoso para quienes tratan de callar y muy lamentable para la actuación de quienes tratan de acallar un medio de comunicación. Así es de que, maestro, yo creo que la función de los medios de comunicación y la libertad de expresión cumplen hoy una función muy importante dentro de nuestro entorno social. Eso es lo que puedo comentar al respecto, maestro. Agradezco sus palabras, licenciado Enrique Hernández Torruco, delegado del ATP aquí en el municipio de Teresequil. Muchas gracias. Gracias. Maestro, muy gentil de tu parte, un saludo a don Lalo Sandoval, hombre que viene trabajando también en los medios de muchos años a la fecha y quien es uno de los amigos también que participan. Hago llegar, pues también un saludo, lo hago extensivo a quienes vienen haciendo periodismo desde hace muchos años, como son los amigos don Hilario Paredes, don Freddy Paredes, usted mismo, maestro Barahona, don Lalo Sandoval, licenciado Boris Garrido, don Leonardo Hernández, y en fin, a todos quienes de alguna o de otra manera están cumpliendo una función social a través de comunicar a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, maestro.